Hola a todos, hola a todos, bienvenidos a la primera serie en stream que voy a hacer ¡Miedito! Pero bueno, ya veremos a ver, ya veremos a ver qué pasa Voy a bajar un poquito el volumen, ahora miraremos rollo las opciones y toda esta clase de historias Está conectado esto por cable, o sea que debería de ir tirando bastante rápido Y yo qué sé, vamos a ver qué tal funciona Gotta work, gente, el original, el de 2005 Saben que dentro de poco voy a hacer una partida de rol que va a tener que ver con la antigua Grecia y tal Por eso estaba con juegos como por ejemplo, nuestro queridísimo, queridísimo Assassin's Creed Origins Origins, sí, el Odyssey es el griego, sí, el Origins y luego después pasa el Odyssey y tal Y pues quiero también probar un poquito el sabor que tiene el Godoguaro, el Godoguaro antiguo, vamos a ver qué tal Godoguaro antiguo, el streaming, cómo puedo ver las opciones de... ¿Cómo puedo ver las opciones de...? ¿Pantalla completa aún? Bueno, veremos a ver si funciona o funciona, quiero pensar que va a funcionar Pero bueno, veremos a ver qué tal va el primer juego en streaming Normalmente ya saben que estos juegos los juego en difícil o los juego tirando a... Sí, estoy bajando sería el juego, le estoy viendo que está picando muy alto Normalmente saben que lo juego en difícil, pero esta vez lo voy a jugar en normal Porque como estamos jugando en streaming, este juego lo estoy retransmitiendo El 1 y el 2 se retransmiten, luego después el 3 directamente te lo bajas Pero bueno, estamos jugando con el servicio de membresía de Sony, vamos a decir Pues nos va a tocar lo que nos va a tocar, nueva partida Lo vamos a jugar en héroe para ver qué... porque no sabemos qué tal va a ir Los dioses del Olimpo me han abandonado Ojo Está un poco triste que te hayan abandonado Kratos, pero ¿sabes lo que no nos ha abandonado a nosotros? El patrocinador Este episodio ha sido patrocinado por Cotspace ¿Les apetece a ustedes, señores, aprovechar su verano para empezar a hacer cositas maravillosas con su carrera profesional? Pasó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia ¿Quieren ustedes no lanzarse al vacío en el mundo laboral? Tras 10 años de sufrimiento, 10 años de interminables pesadillas Que finalmente llegarían a sufrir ¿Quieren no pasar 10 años de interminables pesadillas en la universidad? Esa es la única salida de la locura ¿Saben cuál es para ustedes la única salida de la locura? Aunque no siempre fue así Tres semanas antes En el marejero Estoy por poner las voces en inglés Eso no era Bueno Esta se ha sido patrocinada por Cotspace Queridísimos Me faltan 50.000 movimientos, tío Estábamos justo antes Bueno, patrocinio Que se me va Patrocinado por Cotspace En caso de que les apetezca aumentar, vamos a decir, un poquito su vidilla laboral Y estén interesados en cosas que tengan que ver con programación Hay un curso maravilloso que tiene que ver con desarrollo de videojuegos Hay un curso maravilloso que tiene que ver con ciberseguridad Y hay un curso maravilloso que tiene que ver con las bases de la programación En caso de que les apetezca saber un poquito más Lo único que tienen que hacer es utilizar el comando que les dejo en pantalla O pinchar el enlace que les dejo en la descripción Y muchas gracias Cotspace por patrocinar este canal Bien, lo que estaba diciendo Que estábamos hablando antes La gente decía ¿Por qué God of War empieza a jugar? Y yo, ¿cómo que por qué God of War empiezas a jugar? Por el primero No puedes empezar por alguno que no sea el primero Porque si no luego después vas a jugar el primero Y mecánicamente te va a parecer una tremenda mierda Los de la PSP Es cierto que son de antes Pero no Pero no es cuestión No es cuestión de Oye, va Va tirando bastante bien Acabo de acordarme de que lo estaba streameando No me gusta jugar en normal No me gusta jugar en normal En fin Puff Madre mía, que giro con el joystick, tío Me voy a matar En fin Lo que decía Que es bastante curioso cuando la gente dice Ah, no Para empezar estos juegos Lo ideal es empezar por el de PSP Porque es el principio O empezar por la ascensión Que es el de antes de PSP Pero ¿cómo vas a empezar con la ascensión? Alma de cántaro Ascensión es la cima mecánica Vamos a decir De toda esta puñetera saga Como empieces por ahí Luego después vas a volver hacia atrás Y te van a faltar todos los movimientos del personaje Y efectivamente Así que, pues bueno En fin Bloqueamos con L1 Eso está bien Una buena hydra Bastante responsivo, sí Bastante bien también Como no me quita vida Pero bueno En fin Lo pondré más duro en el Si juego a la segunda parte Y a los de PSP Lo pondré más difícil en ellos Si Si veo que funciona bien Madre mía Tengo cuadrado, cuadrado, triángulo Y poco más, ¿eh? Es una cosa bárbara Círculo, vamos allá ¿Cuántas mecánicas está ¿Cuántas mecánicas está enganchando esto? Por favor Los buenos quick time events Que ahora los vemos y es como Joder, otra vez quick time events Y en este juego era, vamos La forma, vamos a decir De hacer a la cinemática Jugable Ya no solamente eso Sino el tema de las ejecuciones Cuando tienes un boss chiquito Rollo como los cíclopes O cosillas de estas Este juego está bastante Adelantado a su época Bueno, adelantado a su época No, es que Es que es lo que es Vaya, o sea Es un juego tirando a Bastante revolucionario Y el segundo ya Ni hablemos Hacia atrás hasta el borde ¿Por qué querría saltar Hacia atrás Hacia el borde? Será back to the Volver a saltar Al borde En fin Kratos Súbete aquí Guapo Ahí estamos Vamos ya Claro, ya decía yo Digo, saltar hacia atrás Tiene poco sentido Efectivamente Está Very bad traducido Que hablando de eso Joder, me gustaría acceder A las opciones Pero no No hay botón de opciones Como no sea esta No, esta es la opción De lo que es Play Station Y ya Lo mismo no se puede Enganchar Enganchar en inglés Lo podemos escuchar en español No hay problema El doblaje es bastante bueno Simplemente pues Suena Raro Acostumbrado a tener Sé quién eres espartano Sé lo que has hecho Preferiría morir Antes que ser salvado por ti Puede arreglarse eso Puede arreglarse eso En fin Lo que decía Bastante interesante Todo lo que hace este juego No sé si será el análisis o no Lo mismo Aprovechando que Vamos allá Aprovechando que estoy aquí Si vuelvo a rejugar alguno más Que no sea solamente primero Lo mismo Lo mismo le enganchamos Ya veremos a ver qué pasa Hola lince y chate lince ¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted? Se puede agarrar en el aire Creo que no Bastante bonito Bastante bonito Meto cuchillos a con ripa Esto es una cosa increíble Lo de que matar inocentes te de orbes de vida Es una cosa tan edgy de 2005 Tan 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 edgy Me cago en la leche 2005 papá Madre mía Cuando salió este juego No había No había youtube Y no había de nada Vale vamos a ver Creo que faltas tú Va a salir aquí la hidra Vamos a empezar a pegarnos Va a ser bastante Ahí estamos Va a ser bastante hermoso Mira la parece un digimon Que hablando de digimon Estoy De ver digimon hoy Hasta los mismísimos huevos No se hacen una idea No se hacen Una puta idea Terrible Pero terrible Terrible Uff Hay que darle fuerte Más fuerte de lo que estoy dispuesto a darle Por favor Estoy rollo buscando cosas en plan Como se fija la cámara Como que como se fija la cámara En 2005 Puto plebeyo de mierda Y te haces llamar gamer ¡Vamos abajo! Vimos un link Chau No No Tr割 Si Te權 Te Te Lo Solo Tu Lo 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 Per Lo Lo Digo yo, si está en el aire no me hará daño, mentira. Ok, no hemos acabado todavía, pero bueno, podemos ir empezando con este. La verdad es que qué opening, qué opening tenía este juego, es una cosa increíble. Hace que lo he jugado tirando bastante, o sea que... Si ven que me quedo enganchado en algún puzzle es por eso. Pero vaya, el 3 sí que es verdad que lo he jugado más veces. Yo me lo pasé 3, 4 veces en su día y llegó un momento en el que dije, me lo voy a pasar, y me lo volvió a pasar. Pero, pues bueno, en vez de esa vida no es como queremos. Y estos clásicos... Me voy a tener que meter en el agujero que ha dejado la hidra. No me ha sido un puñetera gracia, pero bueno, vamos allá. Lo que decía, que el 3 sí que es verdad que me lo he pasado más veces, pero este de aquí, pues lo he sufrido un pelín más. Solamente lo jugué una vez que mi amigo, que un colega me lo prestó, y a lo mejor hace 12 años que no he jugado este juego. Cosa, cosa bastante, bastante terrible. Así que pues veremos a ver qué tal. La saga Odowar es una saga que tengo entera, porque tengo entera. Tengo las versiones HD, vamos a decir, de PS3. Tengo el Ascension, tengo el... El 3, tengo... La colección del de PSP para PS3. La tengo entera. Y me apena tanto no haberme pasado... No haberme pasado el Ghost of Sparta, ni haberme pasado el... Entiendo. Eso es muy 2005 también. Eso es muy 2005 también. La visión espacial ataca de nuevo. Sabéis que va a ser, vamos. Saben ustedes que va a ser... El contador de kills más alto de esta puñetera serie. Yo no tengo la culpa de que el mundo me haya hecho así, gente. De veras lo siento. De veras lo siento. De veras lo siento. De veras lo siento. Ojalá no fuese tan sumamente... Ojalá no fuese tan sumamente inútil en visión espacial, pero... El retraso. Vamos a ir despacito esta vez. Vamos a ir despacito esta vez. Por favor... Vale, ya está, ya está, ya está. Hemos llegado, hemos llegado. Vale, tenemos aquí un... Un buen punto guardado. Se viene. Se viene. Mike, muchas gracias por la suscripción. Bata de bien. Se ha intentado. Se ha intentado, compadre. Crear los dados guardados. Increíble, increíble, increíble el sistema de guardado del PS2, papá. Madre mía. Increíble el sistema de guardado del PS2. Es una cosa bárbara. Vale, esto es lo típico que me va a tocar por cojones. Has ganado... Saluda cero, rofeo de bronce. ¿Qué narices? Vamos. Carefully. Hijos de puta. Agárrate esto. Agárrate esto. Eres. Agárrate esto. ¿Te imaginas que la rompe aquí? Me mato Estoy un poco desubicado, la verdad He jugado demasiadas He jugado Demasiadas veces al 3 Estoy aquí L1 cuadrado Manténlo, suéltalo Y es como No funciona aquí eso Te faltan dos juegos Hasta poder desbloquear esa habilidad Parro enganchado con... No, no, no El bellocino de oro todavía no Todavía no toca, eh Hace... Falta, falta un poquillo Alojamiento del capitán Está bien cerrada Por el sonido de todo Este es el lugar en el que las mujeres se ocultan de la masacre Entiendo Vamos a intentar Vamos a intentar ignorar esa escena Porque... Ya saben Twitch Para el que no lo sepa En el camarote del capitán Tiene como dos... Dos concubinas Dos acompañantes Vamos a decir Y en el momento en el que el capitán muere Pues... Kratos llega Y... Dicen ¡Oh, wow! Un espartano grande y fuerte Mira el tamaño de sus manos Tiene que tener la polla como un simio de gorda Y básicamente pues... Ocurren cosas Y si pulsas los botones bien Eh... Te... Te dan orbes rojos Con el que luego puedes mejorar las armas Pero... Vamos a intentar... Vamos... Vamos... Vamos a intentar evitarlo ¿Qué les parece? Vamos a intentar evitarlo Y así Vamos a intentar evitarlo Y así Pues... Tenemos pocos problemas Que bueno Hace poco un señor Ha hecho un... Un vídeo Rollo... ¿Por qué las mujeres Son más estúpidas Que los hombres? De demostraciones Científicas Eh... Haciendo alusiones A la... A la violación Simplemente para empezar Y Twitch no ha hecho Ni el huevo Probablemente salga Una boobie Y digan ¿Cómo? ¿Una boobie? No puede ser Y me van en dos semanas Pero... En fin Ya sabemos cómo funciona Se va a venir Se va a ir viniendo Tienes que mostrar La experiencia completa Lince No, eh No, 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 no Los buenos ojos de gorgona Twitch siendo Twitch A veces pasa Ojo la cinemática Al final que salen mamas A ver Si es un juego legal Para... Para streamear Quiero pensar Que no pasa nada Por esas mamas Y quiero pensar Que no pasa nada Por las mamas de... Quiero pensar Que no pasa nada Tampoco por las mamas De la... Del oráculo Por ejemplo Que el oráculo También tiene Tiene una transparencia Bastante interesante Si se permite hacer... Kratos Antes de ir a Atenas Debes realizar una tarea Esta bestia La Hidra Ha aterrorizado mis mares Durante demasiado tiempo Tus habilidades son admirables Pero necesitarás ayuda Necesitarás el poder De los dioses Toma este arma Kratos Toma este poder Y úsalo para derrotar A tus enemigos Pequeña duda ¿Qué me... ¿Qué? Ir a Poseidón Adelante Kratos Que los dioses Estén contigo Elige la ira de Poseidón Pulsando el botón Hacia la derecha Y el E2 Para sacar el ataque Pequeña duda Así a buen rollo ¿Eh? Pues sí No me lo podías haber dado Antes De que me sentase En el puñetero barco Ahora es el momento De verdad Ahora que ya todo Está hecho mierda Eres un amante cruel Poseidón Es curioso que Tengamos tan claro Que el Amo y señor de los mares Es Poseidón Cuando a lo largo De la fe De los griegos Ha habido Bastantes Bastantes Deidades Que tenían que ver Con los maravillosísimos Maravillosísimos mares Pero bueno Como el sol ¿No? Tenemos A la personificación Del sol Tenemos al dios del sol Y tenemos al señor Que lleva el carro del sol Tres soles Maravilloso Apolo Helios Eros A muerte Bastante increíble Como abre el juego Bastante increíble Como abre el puto juego ¡Vamos! ¿Qué tal magia? ¿Cómo va eso? Me estoy cubriendo con el R1 y no es con el R1. Va a ser ese el problema. R1 y no es con el R1. Va a ser ese el problema. Se viene. R1 y no es con el R1. Va a ser ese el problema. Que increíble como no le he dado ni un golpe. Vamos. 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 Por favor. Vamos. Vamos. Que se recupera la puta vida, tío. No estoy loco. Ustedes lo han visto, también. porque es una hidra, excusas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me quedé sin magia, maldita sea Venga, ahora sí ¡Tío! ¡Vamos! Bastante bonito ¡Vaya entrada, eh! ¡Vaya señora entrada, papá! ¡Aquí me ayude! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme dioses! Gracias, gracias a los dioses que volviste a por mí No he vuelto a por ti Va bastante bien ¿Habrá qué? Habrá qué ¡Ay! Eh... ¡Maroco! Muchas gracias por la suscripción Gracias por esos maravillosos Nueve mesecitos que lleva usted con nosotros Un abrazo gigantesco Desde este lado de la pantallita Muchísimas gracias también ¿Puedo bajar? ¿Pero quiero bajar? Ahora Guardamos la partida ¡Pleas! Muchísimas gracias también a Tyce y Dross Que se suscribe Gracias por esa suscripción Que dice Se vino el calvo En sus tiempos mozos A gozar La links aquí Otro vez Muchísimas gracias The whole... The whole mess Se suscribe a través de Prime Dos mesecitos Que dice Dos mesecitos De muchos más planeados Pues muchísimas, muchísimas gracias Rubloy o Rubeloy Se suscribe a través de Prime Gracias por ese Prime Sea usted bienvenido Y también tenemos a Mike Barrabaja73 Que se suscribe A través de Prime Y yo solamente puedo decirle Que se le quiere Que se le quiere Y que muchas gracias Por ese Prime Como estoy echando De menos movimientos del 2 Por Dios He cambiado de idea Quiero jugar estos en orden cronológico Quiero empezar por el ascensión Quiero empezar por el ascensión No, no, no Es la vía del cobarde Jugar los cronológicos Es la vía del cobarde Vale, vamos a ver Y ahora quiero ir al camarote del Capitán El camarote del Capitán está ¿Por dónde está el camarote del Capitán? Dime que no tengo otra vez Que volver otra vez Por la plancha Porque nos podemos morir Supongo que no Por la cuerda Vale, vale No la he visto Perdónenme ¿Esta de aquí? ¿Esta de aquí? ¿Esta de aquí? No ¿Por aquí? Tampoco Los que estaban arriba Los que estaban arriba Arriba hay una cuerda Y me la he perdido Pero esto ya es por donde he venido Tío ¿Por aquí es donde está la Hidra? Por aquí no puede ser Tiene que ser por el otro lado Ese barco es enorme Es gigantesco Sí Bastante increíble Teniendo en cuenta que es como un trirreme ¿No? Que los trirremes son como súper Súper sencillitos Sí que tienen que tener una Una increíble Capacidad Más arriba Más arriba de los dos cofres Estos dos cofres Más arriba Eso está bien Pero como llegó está Más arriba Buah que tontada Tío Se nega creer en la Linaridad Por supuesto Más adelante Los dos cofres Estos de aquí Hay una cuerda Dicen ustedes He ido al punto de guardado Y quizá el punto de guardado Me he Ofecao mucho con ello Tenemos los dos cofres Y dicen por aquí Pero esto no es como para volver a donde la Hidra Esto es para volver a donde la Hidra Derecha Al lado de las Hidras chiquitas Al lado de las Hidras chiquitas Ah Puede ser Que este lugar tuviese más mierda Ah Coño Vale No caí No caí No caí Claro me he vuelto por ahí Porque digo yo Pues ya está Pero no Voy a guardar No voy a hacer que se apague la play O haya un error de streaming O de transmisión O lo que sea Y Tenga que volver otra vez A pasar por eso No queremos que ocurra Meidraxon Muchísimas gracias por esos 34 meses Compa Pude ver los Pude ver los renders De la De la Hidra Y están de la hostia Perdona que no te dije nada No te caigas No te caigas Se me calman... Vale, ya por aquí, ¿verdad? Lo mismo, ¿no? Lo mismo en el otro lado. Pero bueno... Orbes... Que siempre está bien. A ver, cuidado Calvo, cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Vale, por ahí supongo. Suena bien. Si spawnean estos putos, suena bien. Parece no muerto, pero esto tiene que ser capullos de haces. Ok... ¿Moriréis alguna vez, compadre? O no va... No va a colar. Vale, creo que ya. No quiero matar a gente. Ruta pacifista, ¿no? No quiero matar a gente. Pero son... Es la vida. Yo lo siento. Es la vida. Sin eso no hay energía. Sin eso no hay energía. Increíble la puerta, ¿eh? Increíble el mecanismo este de caja fuerte. Vamos, es súper histórico. Es una cosa bárbara. Vale, creo que se viene la Bubis, así que perdónenme, que les voy a quitar el juego rápidamente. Les digo... Yo les describo, ¿ok? Yo les describo. Kratos entra. Y cuando entra, hay capullines que están matando a mujeres. Kratos procede a la... Kratos procede a la cercenación de los putos estos. Y ahora Kratos mira con intensidad hacia sus pezones. Y después de mirar... Oh, no. Un pasado del que no escaparía jamás. Su único consuelo era el mar. Navegar sin descanso de un puerto a otro al servicio de los dioses del Olimpo. En los que ponía todas sus esperanzas. Vale, vamos a quitar. Hay una ánfora de vino. Tremendas Bubis. Tremendas Bubis por dos. Kratos culito. Y ahora se mira las manos. Y otra vez flashback. ¡Atenea! Y Atenea habla. Diez años, Atenea. He servido a los dioses lealmente durante diez años. ¿Cuándo me liberarás de estas pesadillas? Tienes que realizar una última tarea para nosotros, Kratos. El mayor de los desafíos te aguarda en Atenas. Ciudad que ahora mismo sitia mi hermano Ares. Mientras hablamos, Atenas está al borde de la destrucción. Es voluntad de Ares que caiga en mi gran ciudad. Zeus ha prohibido a los dioses que luchen entre sí. Por esa razón tienes que ser tú, Kratos. Solo un mortal entrenado por un dios tiene alguna posibilidad de derrotar a Ares. Veo, veo. Si consigo hacer lo que me pides, matar a un dios. Las visiones acabarán todas. Completa esta última tarea y se te perdonará ese pasado que te consume. Ten fe, Kratos. Los dioses nunca olvidan aquellos que les ayudan. Increíble que bien enganchado estaba el consume, eh. Tras el podrido cadáver de la Hidra, Kratos pone rumbo una vez más. Su mayor desafío y la libertad de su creciente locura le esperan en la antigua ciudad de Atenas. No, 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 no. Hay un cíclope, hay un cíclope en la, hay un cíclope en la, en la, eh, en la alfombra. Increíble. En fin, vamos a salir de aquí y podemos volver otra vez a ponerles la buena webcam. He perdido los orbes rojos, gente. He perdido los, he perdido los orbes rojos de, los orbes rojos del, del, del minijuego sexista este de hace 20 años. Nah, 20 no, 16. Bastante mal. Bastante la F. Ya te dieron van. Oh, no. No. Hijos de puta, no. Maldita sea. Las puertas de Atenas. ¿Qué te cuentas, Atenea? Suena bien eso. 18 años, es de 2003, pensaba que era de 2005. Están muy bien. Un dieieme síndak... que si no. No, hicimos STEM. Estoy también escuchando la banda sonora. A ver si la plagio. No. 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 2005 que tiempos tío, que tiempos. La primera vez que sale este juego, lince estaba vendiendo en el patio del cole. Estaba intentando costearse los vicios como buenamente podía. Ahí donde le veían era un pequeño emprendedor con mentalidad de tiburón. Ese lince de poder se abrió de Andorra, no tenía conciencia de clase ninguna. Pa' delante y te acabo. Que tiempos, que tiempos. La verdad es que este juego, no voy a negarlo, yo de pequeño lo veía y era como... No está mal, porque no está mal... Pero yo realmente, a mí realmente me gusta más, ¿sabes? Yo realmente creo que es mejor juego, ojo eh, creo que es mejor juego Devil May Cry. Y alguno dirá, lince, ¿qué tenía Devil May Cry que te parecía que era mejor juego? Pues muy sencillo. ¡Ánimo! Eso es lo que tenía. Este juego era demasiado poco anime para mi gusto. Porque en fin... Ocurre lo que ocurre. Devil May Cry, madre mía. ¡Qué jugado! ¡Qué jugado! ¡Qué jugado! Devil May Cry 1, los recientes. El 1, claro. O sea, tienes que tener en cuenta que tenían que ser contemporáneos. ¡La pluma de Fénix! Si no eran contemporáneos te comías un garrón. Vale, ahora no volvemos, ¿no? Vale, por aquí es no retorno. Así que vamos a volvernos. Que poco me gustan los juegos que no... Se accionan bien. ¿Dónde hay un punto de no retorno? ¿Y dónde sí que lo hay? Pues no sé qué había en la grúa esa. Pero ya... Ya valió. Ya fue. ¡Ya fue! En fin. No, pero las texturas están bien. O sea, tiene que ser la versión del de PS3. Porque en las cinemáticas se nota que baja bastante la... Que baja bastante la calidad. Pero coño, con todo ha aguantado bastante bien el paso del tiempo. Vale, eh. Vale, coño. He vuelto otra vez al principio. Dios mío. Que vuelta más tonta. Vale, vamos allá. Ta-ta-ta-tan. Hop, hop. Yep. Pa' arriba. Yep. Pa' afuera. ¡Corre! ¡Corre! ¡Las bestias han tomado Atenas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Las bestias han tomado Atenas! Esos escudos griegos son súper históricos también. ¡Cuidado! Y ese hacha ya ni te cuento. ¡No! ¡No! ¡Alejate de mí! ¿De dónde ha salido ese hacha, por Dios? Increíble. Vamos. 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 Ok. Vamos. 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 A ver el pinche furro este. Me mata que no haya nada, tío. O sea, el parro lo puedes hacer, pero no te da ningún tipo de beneficio más allá de no perder el combo. Y está bien, pero es como... Tío. Mis buenos parros. Mis buenos parros. No están esos buenos parros. Sade en realidad. Sade en realidad. Pero bueno. Los minotauros en este se veían más como demonios que personas mitad toro, ¿verdad que sí? Es una cosa increíble. La historia del minotauro es maravillosísima. Es maravillosísima. Es una de mis historias favoritas. La quería contar jugando al Hades, pero lo mismo la contamos jugando aquí. Había un señor que se supone que era rey, ¿no? Quería ser rey de Tebas. ¡No! ¡Han llegado refuerzos! ¡Han desatraído estas bestias a Atenas! ¡Sin ayuda la ciudad caerá! ¡La puerta está destruida! ¡Tendrás que encontrar otros abiertos! Así que decide, decide... Decide que lo mejor que puede hacer para legitimar su postura, ¿no? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Pero qué macarrada! No me acordaba, tío. Lo mejor que puede hacer para asegurarse de tener el reinado hecho, es decirle a Poseidón... A Poseidón. ¡Oye, Poseidón! Por favor, dame... No me escucho a mí mismo pensar, tío. ¡Ah! ¡No! No se le ocurra otra cosa que decirle a Poseidón. ¡Poseidón! Vamos a ir al mar... Y para demostrarle a todo el mundo... Que tengo a tu favor... Invoca... A un Minotauro... A un toro maravilloso... Aquí, en la playa... Para que salga del agua... Y todo el mundo los clipe... Y diga, ¡Buah! Este es el rey... Que mira que Poseidón le hace... Le hace... Le hace caso... Y después de que lo invoques... Te lo sacrifico... Entonces... Tú, no sé... O sea, yo... Te rindo... Pleitesía... Te construyo aquí unos templos... Yo soy rey, ¿no? Todo el mundo... Todo el mundo tal... No va a haber problema ninguno... Y Poseidón... Le pone el verdecito... Digo, el verdecito... Le pone el azulito en el WhatsApp y dice... ¡Ocas! Y aparece... De la espuma del mar... Un toro blanco... Gigantesco... Maravillosísimo... Que es, vamos... El mejor toro que ha visto... Todo el mundo... A todo el mundo se le hace... El coño vainilla... En el momento en el que ve... En el momento en el que ve... En el que ve ese... En el que ve ese toro... Ese toro bravo salir de la esta... Y el rey lo ve y dice... Joder, este toro... Este toro está muy bien... Voy a hacer una cosa... Voy a sacrificar un toro... Pero voy a quedarme a este... Porque... Que es lo peor que puede pasar... Los dioses no son vengativos... No pasa absolutamente nada... Voy a... O sea... Que mentira un dios seguro que no tiene ninguna consecuencia... Bueno... Pues... En el momento en el que se queda con el toro... Y decide guardarlo ahí en su sitio privado... Poseidón... Se venga de una forma bastante interesante... Que es... Convirtiendo a su esposa en una pinche furra... Así que la esposa... Se convierte en una furra... Y le pone bastante... 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 Bastante lo que es el torito... Ve al toro y dice... Uff... Madre mía... Madre mía el toro... Me lo quiero zumbar... Entonces... Como es... Relativamente complicado... Zumbarse un toro... Ojo cuidado... Se construye un fursuit de madera... Se construye... Tremendo... Fursuit... De madera... Se mete... Dentro... De una... Vaca... De madera... Que está hueca... Y dentro está su ajino... Y básicamente... Pues... Se espatarra... Dentro de esto... Para que el toro... Se zumbe... A la estructura de madera... Estando dentro... La reina... Y de... Y de esa... De esa maravillosísima... Maravillosísima unión... Pues nace... El minotauro... Y claro... Luego dicen... A ver... No lo vamos a matar... ¿No? ¿Qué hacemos? Bueno... Pues vamos a hablar con Dédalo... Y vamos a decirle... Dédalo... Construyanos aquí un... Un tremendo laberinto... Y... Y... Y luego te dejamos ciego... Para que nadie sepa... Entrar ni salir... Y ya está... Ahí tenemos... Ahí tenemos tal... Plan... Sin fisuras... Espera... Era un toro literal... Sí... Era un toro... Era un toro blanco... Que había invocado... Poseidón... Para... El favor de este... De este imbécil... Y en lugar de sacrificarlo... Como había prometido... Dice... Le sacrifico a otro... Y este me lo quedo... Que está como muy bien... Y debido a eso... Pues nace... Una furra... Y de ahí... Pues bueno... Pues nace... El fanservice... Para los que nos gusta... El bujarreo de... El bujarreo de Hades... ¿Les gusta el bujarreo de Hades? ¿Les gusta... La idea... De Teseo y el Minotauro... ¿Les gusta la idea de Teseo... Entrenando las capacidades máximas... De lo que sería su escroto? Arroba Cucumomo... Háganme caso... Háganme caso... Háganme caso, gente... Háganme caso... Bucen... Bucen por ahí... Bucen por ahí... Busca y hallarás... Increíble... Las buenas plataformas de PS2... Cómo me gustan, eh... Cómo me gustan... Uff... Dios mío... Por favor... Para... Vamos... Vamos allá... La mayoría de los dioses griegos... Y de los dioses romanos... Son bastante, bastante, bastante parecidos... Hay diferencias... Entre... Hay diferencias entre... Entre unos y otros... Pero no muchas... Quería girar la cámara... Para... Como diría Dross... La puta madre... Gaste un poder... Ok... Ya estamos... Ya estamos... Ya estamos... Ya estamos... Nada por aquí... Nada por aquí... Ahí está la Zeus... Para decirme... ¿Qué tal, compa? La vida bien... Y yo... Bueno... Se deja vivir... Oh... Afrodita... Kratos... Los dioses están satisfechos... Con tu progreso... Es Aline... De Alonine in the Dark... Para derrotar a los secuaces de Ares... Te ofrezco el poder... Para congelar a tus enemigos... Allí donde estén... Pero debes ganarte... Este gran regalo... ¡No! Más movies... No, por favor... Medusa... La reina de las gorgonas... Kratos, tráeme su cabeza... Y te daré la habilidad... De usar su poder... No la reina de las gorgonas... Las gorgonas eran tres hermanas... Lo dice como si fuesen... Yo que sé... Las amazonas... Y la que pide... La cabeza... Es Atenea... Por el tema de la égida... No Afrodita... Afrodita lo único que quería era zumbar... Es Super Hornion Maze... La gente ahí... ¡Ay no! Afrodita es la diosa del amor... ¡No! No es la diosa del amor... No es la diosa del amor... Los dioses tenían siete tipos de amor... Estaba el amor platónico... El amor fraternal... El amor entre panas... El amor familiar... Y estaba el amor... Puro y duro... El horny... O main... El que damos en Tinder... Y no te puto pilles... El amor... Horny y cerdo... De empotrar y que te empotren... De ese... Es el dios Afrodita... De ese y de ninguno más... Bueno... De Yonish un poco también... Porque se montaban en sus parties... Bastante... Bastante severa... Pero... Muy bueno... Lo que decía... Que no hay demasiadas diferencias entre... Los dioses romanos... Y los dioses griegos y tal... Pero hay una diferencia... Que siempre llama bastante la atención... Que es... Marte... Y Ares, tío... Ares es un... Ares es un mierda... Ares es un... Es un puto... Para... Igualar el patrón de la cabeza en la medusa... Has adquirido la mirada de la medusa... Congélalos y destruyelos a todos... Con la mirada de medusa... Y el poder de la górgona... Será tuyo... ¿Cómo que de la górgona? Manténle a dos para apuntar la mirada de medusa... Y dispara con cuadrado... Congela y aplasta a todos los centauros... Ares... Cáms... ¡Gracias! 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 Que los dioses estén contigo, Kratos. Ve en el nombre del Olimpo. Gracias, gracias. Atenea es una diosa de la guerra, pero no es una diosa de la guerra. Es una diosa de la estrategia militar. Es una diosa de hacer líneas en la arena. Es una diosa de formaciones. Es una diosa de sitios. Es de sitios del verbo sitiar, no de sitios de lugares. El dios de los lugares es Hermes. O sea, Mercurio sí que es verdad que es el dios de los caminos y tal, pero Hermes es el dios de todo. No sé qué mierda le pasa a los griegos que Hermes es el dios de los visitantes, el dios de los caminos y las encrucijadas, el dios de los mercaderes, un dios de la medicina, el dios de los mensajeros, el dios de los ladrones. O sea, el dios de los idiomas del lenguaje. O sea, no sé qué mierda le pasa. Que los griegos Hermes es el dios de absolutamente todo. Luego después los romanos Mercurio lo simplifican y dice ¡De los caminos! Y te das con un canto de los dientes, guapo. Pero bueno. Entonces... Atenea es así. Atenea es, pues eso, la diosa de la estrategia militar, la diosa de esto y esas cosas bonitas. Y Ares es un mierdas. Ares es un mierdas al que se le teme, vamos a decir. Es el dios de la guerra asquerosa, de la guerra sucia, de las masacres, de la guerra que no le gusta a los griegos. ¿Sabes? Es una guerra mala. Una guerra que no deja las tierras luego después para poder cultivarlas. Es el mierdón. Es el puto mierdón. Pero luego... Pero luego... Pasan a los maravillosos romanos. Y los romanos tienen una perspectiva. Entonces luego tienes a Minerva y a Marte, pero... Cambia un poco la cosa. Claro, Marte no. Marte... ¡Uh! Marte, vamos. Marte es el dios número dos. Está Júpiter y luego Marte. Marte es el dios de la estrategia militar. Es el dios de los soldados obedientes. Es el dios de la masculinidad. Es el dios de las conquistas bélicas. Es... Pues eso. El dios que vendrá a liberarnos de los... A liberarnos de los... ¿Qué pasa, Magui? A liberarnos de los puñeteros bárbaros. ¿Sabes? Es una cosa increíble. Entonces, claro. Es curioso, vamos a decir, como para los griegos Atenea es la diosa a la que hay que adorar en caso de que tengas que hacer cosas que tengan que ver con eso. Con... ¿Me puedo tirar por aquí? Sí. Cosas que tengan que ver con... ¡Oh! Guerras indeseadas y esta clase de historias. Y Ares sea pues ese hijo de puta que de tanto en tanto viene a tocar los cojones. Que enrabieta a la gente y hace que... Que tengan asesinatos chungos. Y luego después los romanos es como al revés. Es como... Pero claro. Una nación de filósofos y una nación de... Beligerante, ¿no? Es lo que hay. Decían que había cultos a... A Ares en Esparta. Pero... Puede haber sido perfectamente... Propaganda después. Se puso muy de moda en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Coger soldados o sea tipo pues los grandes reyes escandinavos o los espartanos o cosillas de estas. Y dignificarlos ahí para decir ¡Buah! Nosotros venimos de aquí. Somos lo mejor de lo mejor. Los putos amos, sí señor. Y luego después ahí pues hubo mucho Lost in Translation. Para adaptar y proyectar lo que ellos querían. Y al final pues bueno. Ocurría lo que ocurría. Entonces es curioso que en este juego ¿no? El malo es Ares. Es ese dios de la guerra vamos a decir. Y está aquí saltando casi huestes infernales ¿sabes? Esto... Esto... Parecería vamos que... Que se lo ha sacado... Plutón de las profundidades. Digo Plutón... Eh... Que se lo ha sacado este señor coño. Hades de las profundidades. Hades es un nombre interesante. Porque es el nombre del dios. Es el nombre del reino. Pero no es de lo único de lo que es dios eh... Eh... Hades. Cuando se reparten... Cuando se reparten el olimpo los dioses olímpicos. Es bastante bonito. Como... Se lo juegan todo a... A sacar cañas. A ver quién saca la caña más corta. Ojo que Zeus obviamente hizo trampas. Porque pues... Es Zeus. Tiene que hacerlo. Si no es el protagonista se aburre. Así que tiene que... Tiene que hacer trampas. Eh... Pero... No me he dejado nada por aquí ¿verdad? No parece. La palita más... La... La... Eh... Caña más larga la saca él. Y se convierte en dios del cielo. El... El cielo. El... El olimpo. Y por tanto... Eh... Dios de... De todo. Eh... Luego después está... Eh... Júpiter. Eh... Poseidón. Neptuno. Que es el dios de... No solamente es el dios del mar. Es el dios del mar y el dios de... También de los terremotos y tal. Eh... Es el dios de todo lo que ocurre en la superficie. Coloca junto al borde. Y pulsa X para saltar. Ok. Y luego tenemos al bono de Hades. Que es el dios de las profundidades. Esto quiere decir el inframundo. Pero también tiene que ver con lo que tenemos bajo tierra. Lo que significa que es el dios de las riquezas que se esconden bajo llave. Así que no es casualidad que cuando jugamos al Hades. Eh... Le veamos siempre como cargado de joyas. Y... El olimpo sea... Digo el olimpo. El... El olimpo sea super bonito. Y esté todo super super decorado. Y esté Zagreus diciendo... Ay... El sentido de decoración de mi padre. Esta decoración ostentosa. Coño. Es normal. Es que... Es... Muchimillonario. Literal es el dios de todas las... De todas las joyas que están ahí. En el inframundo. Que no son pocas riquezas. El dios del petróleo. Sí. Supongo que... Supongo que ahí ya habría... Habría disputa actualmente. Por ver quién es el dios del petróleo. Si Hades o... Si Hades o Poseidón. Pero bueno. Otra vez importante era Estia. Estia o Bestia. En función de si es griega o romana. Bastante importante. Es una diosa que... Apenas conocemos. ¿Sabes? Como Ares. Eh... Eh... Hades. Atenea, ¿no? Es como nos... Diana. No, Diana. Minerva, ¿no? No, Minerva. No me acuerdo. No me acuerdo de... O sea... Tengo los dioses entremezclados. Pero es super bonito como los tenemos tal. Y no tenemos a Bestia. Y Bestia... Estia. La diosa del hogar. Pero la diosa de la llama. Vamos a decir. Es... Eh... Increíblemente importante. Se supone que es la diosa... La diosa definitiva. La diosa más poderosa que existe. Debido a que no es solamente la diosa del fuego hogareño. También es la diosa del fuego de los templos. Y el fuego de los templos es donde se arrojan las cosas para alimentar a los dioses. Lo que significa que este ya está presente. 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 Cada vez que se alimenta un dios. Se lleva un porcentaje. Es como la iglesia católica. Tiene un diezmo de todo lo que se ofrece. Porque se quema en su puto fuego. Es pleitesía también para ella. Entonces es bastante bonito. No deja de ser bastante bonito. No deja de ser bastante bonito. Increíble. Increíble. No deja de ser bastante bonito que no tenemos... Tanto es una estafa piramidal hecha por este. Efectivamente. No deja de ser bastante bonito. Ver como tenemos tantísima... Tantísima... Falta de información. No falta de información. Pero bueno. Pues eso. En fin. Nick se supone que también está mamadísima. Pero mamadísima. Mamadísima. Hay un mito en el que le dije... En el que... Bueno. O sea... No me acuerdo como era. Pero era un mito en el que... Zeus estaba horny. Como siempre. Eh... Zeus me representa. Pero sin las violaciones. Eh... Zeus estaba horny. Y como estaba horny... Eh... Quería... Quería hacer cosinguis. Y al final no pudo hacer esas cosinguis. Porque Hypnos... Se aseguró de que... Eh... ¿Era Zeus o era con Dionisio? Ahora... Creo que era Zeus. Eh... Hypnos se aseguró de... De dormirle. Vamos a decir. En plan... No pasa nada. Te quedas dormidito. Y hoy... No habrá violaciones aquí. Y cuando se cabreó... O sea... Cuando se levantó. Se cabreó tantísimo. Por lo que le había hecho. Que dijo... Voy a perseguir a Hypnos... Hasta el fin del... Hasta el fin de la tierra. O sea... Hasta el fin de la puta tierra. No... Le voy a perdonar lo que me ha hecho. E Hypnos completamente cagado. Porque estaba... Oye tíos... Con el joystick izquierdo ¿Verdad? Igual es cuando yo estoy derecho y lo estoy haciendo mal. Va a ser... Va a ser que lo estaba haciendo con el que no era. Va a ser que... Va a ser que... Va a ser que lo estaba haciendo con el que no era así. Perdónenme. Perdónenme. Entonces claro... Se fue a... Se fue a por Hypnos... Y... Hypnos dijo... ¡Mami! ¡Mami! Y apareció Nyx... Y le dijo... A Zeus... Punto uno... Te me bajas dos tonitos. Punto dos... Te vas por donde has venido. Y Zeus dijo... Ocas. Y se fue. Así que... Bastante... Bastante increíble. Bastante increíble. Que tengamos ahí la... La... La chance... Vamos a decir... De coger al mandamás y achantarlo. Ah... Por ahí... Cuidadito. Pero sí... Son... Son dioses que no tienen demasiados mitos, la verdad. Es un poco... Es un poco una pena. Estia creo que solamente tenía otro mito así también interesante. Estia creo que es otra... Otra diosa... Que me recueja... Que me corrijan en el chat si no es así. Pero creo que es otra diosa de estas... Virginal... Que están como... Como evitando al horny a toda costa. Y una vez Priapo... En una fiesta... La vio dormida y dijo... Buah... Esta es la mía. Priapo es un señor que tiene una... O sea... Priapo... Era un adelantado a su tiempo... Y el tema de los digs outs for haramme... Él lo llevaba... Lo llevaba desde... Desde la cuna... Vamos a decir... Estaba ya presentando su... Estaba ya presentando sus respetos... Sus respetos siempre. Es un dios que reconoceréis... Es un dios que reconoceréis... Porque... Siempre... Siempre va como con... Siempre va como con un... Como con una polla así... Y tiene como dos ángeles... Que le... Que le atan... Que le atan un... Le atan con un... Con unos cordeles... ¿Son Windows? O no... Si pero no... Pero sigue grabando... Ha debido ser yo que es el antivirus o algo así... Como con unos cordeles... Y le levantan... Le levantan el pito... Porque si no... Se le cae de lo... De lo gordo que lo tiene... Y es bastante bonito... Eh... Cuando uno tiene una erección... Y no se la puede quitar... Eh... Véase por... Eh... Por lo que sea... Vamos a decir... Se dice que tiene priapismo... Así que pues... Pues ahí lo llevan... Es... Me pregunto... Vale... Tiene sentido... Así que se fue... Se fue... Se fue... Se fue a por una musa... Y le... Le canearon bastante... Porque en lugar de eso... Pues fue... A por una diosa... Que cuando me contaron el... Cuando me contaron el mito... Fue como... Que le den... Que le den a las musas... ¿No? O sea... Vaya mierda socio... Jejeje... Voy a ver si encuentro aquí... Alguna musa... Y todo el mundo... Vale... Ok... Oh mira... Es espia... Y todo el mundo se cabreó... Everybody dislike that... Y es como... Joder... Compa... Un poquito feo lo tuyo... Eh... La diosa virginal... Favorita es Diana tío... Es una cosa... Es una cosa bárbara... Es una cosa bárbara eso... No he visto en mi vida... No he visto en mi vida... Nadie más hater del Hornion Mane... Que ella... Una cosa... Increíble... Pero increíble... Me flipan... Me flipan sus mitos... Nooo... Hubo un hombre... Que estaba de cacería... Y estaba persiguiendo... A su presa... Y sin querer... Se metió en lo profundo del bosque... Y se la encontró con la Bubi fuera... Eh... Porque se estaba tomando un baño... Y dijo... Buah... Me ha visto la Bubis... ¿Qué voy a hacer? Eh... Ya sé... Le voy a convertir a él... En la presa a la que está persiguiendo... Y cuando se convierta en un ciervo... Que vengan sus perros y que se lo coman... Increíble... Ah... Dos hermanos estaban... Estaban pegándose... A ver quién conseguía la... Quién conseguía la pieza de caza más... Más grande... Y se encontraron a... Se encontraron a la diosa... Eh... En forma... En forma de... De cervatillos... Y dijeron... Buah... Increíble... Y en el momento en que se dieron cuenta de que era la diosa... Dijeron... Buah... Y si aprovechamos... Y dijo ella... Por supuesto que sí... Y convertida en... Convertida en... En ciervo... Empezó a crear el caos entre los dos hermanos... Como diciendo... ¿Quién me irá a coger primero? ¿Quién vendrá por mí? Y el hermano A decía... Yo... Y el hermano B... ¿Qué dices? Soy yo... Y la otra... Uy... No sé... Él parece más fuerte... Y luego pegó un salto... Y los dos hermanos... Lanzaron el... Lanzaron el... La lanza... En señal... Vamos... Como un acto reflejo... Y se empalaron el uno al otro... Bastante bonito... Y así vamos... Y así es la vida... Así es Doña... La hermana de Apolo... Lince... ¿Y qué pasa con Helios y con Xelene... Que se supone que eran los dioses del sol y de la luna? Bueno... Son más personificaciones del sol y la luna... ¿Qué diferencia hay entre el carro del sol... La personificación del sol y el dios del sol? Cállate... Cállate Jimmy... Cállate... Vete a la esquina... Siéntate y deja de hacer preguntas... En realidad sé que hay una diferencia... En el Hades... En el Hades... La maravillosa Demeter... Dice que es la más antigua de los olímpicos... Además de decir que es la más antigua de los olímpicos... Dice que tiene un hermano que se llama Eos... Que es un titán... Es la representación del sol... Y... Si lo piensan desde el punto de vista mitológico... Está mal puesto... O sea... Demeter no es... Demeter no es la más antigua de los olímpicos... Y Demeter no puede ser hermana de titanes... Porque Demeter es una diosa olímpica... Demeter es... La... La... La más joven y la más vieja al mismo tiempo... Porque los dioses olímpicos como que nacen dos veces... La primera vez es cuando les pare su madre... Y la segunda es cuando saben de la tripa de su padre... Entonces Demeter es la mayor... Porque se la comieron... Pero luego después es la... O sea... Es la que sale... La que sale... O sea... Es en función... Es asistente a eso... Eh... Al contrario... Eh... Pero... La cuestión es que... Eh... Demeter, la del Hades... La... La diosa de la cosecha... Que a veces está frígida y otras veces no... Eh... La ponen, vamos a decir, como que es eso, ¿no? Como que es hermana de titanes... Y como que es súper antigua esta clase de historias... Y no tiene sentido hasta que te paras a pensar... Y entonces tiene sentido... Si ella... Es hermana de titanes... Y por tanto, vamos a decir... Eh... No es una olímpica... Cuidado, que se viene... Y por tanto, no es una olímpica... ¿Qué es lo que estamos ganando? Efectivamente... Que no sea hermana de Hades... Y evitamos el incesto... ¡Ah! Entonces es una forma de... O sea... Se supone que Hades se zumba a su sobrina... ¿Sabes lo que quiero decir? Hades está ahí diciéndole... Hades está ahí diciéndole a Zeus... Oye, oye, oye... Me prometiste... Me prometiste una femoide... Me prometiste una femoide... Y él... Joder, madre mía... Madre mía... Dios mío... La femoide... Madre mía... Hermes... Secuestra... Secuestra a alguien... ¿Cómo? Sí, tú estás aquí solamente para secuestrar... Estás... Para mandar mensajes... Darle objetos mágicos a los héroes... Y secuestrar mujeres para que procedan a ser violadas... Secuestrate a alguien... Secuestrate a alguien... Y luego después... Ya vamos viendo qué hacemos... Y secuestra a la sobrina... A la sobrina de Hades... Porque... Pues bueno... Así funciona... Efectivamente... ¿Dónde se sentó? Pues efectivamente... Entonces... Una forma maravillosísima de evitar este problema incestuoso... Era decir... ¡Bueno! Es que Demeter realmente... Es la hermana de los titanes... Y yo... ¡Ah! ¡Ah! Ya entendí... Eso es maravillosísimo... ¿Será aquí? No parece... Hay algo detrás de la puerta... Pero parece que está... Reforzada... Debe haber otra forma... De echarla abajo... Otra forma de echarla abajo... Eh... Se me ocurren... Se me ocurren... Se me ocurren... Se me ocurren pocas... Había una cabeza aquí... Pero dudo que sea eso... Vamos a volver otra vez por aquí... ¡Ah! ¡Eeeeh! ¡Oh, claro! Increíble como no ha servido... Absolutamente para nada... ¡Se vienen lentitos! ¡Oh, claro! No, no! No, no! No, no! ¡Apá! No, no! de los 10 siempre me dio mucha pena vulcano vulcano no es vulcano no es esto es esto el griego me dio mucha pena siempre ese maravilloso momento en el que zeus está horny y dice qué hacemos si acostarme barra violar a metis creo que era metis metis o tetis una de las dos y luego me la voy a comer me la voy a comer porque era era se va a enterar de que me la he zumbado porque va a parir y cuando para es como ha vuelto otra vez y me va a pillar así que me la voy a comer hay que dolor de cabeza por favor que alguien que alguien me ayude y ya sale y sale y sale ahí sale ya tenía no y dice hoy increíble soy la diosa de todos suela más vergas es una cosa es una cosa increíble y es bonito cuando era dice yo también quiero yo también quiero este hijo de puta no para de este hijo de puta no para de irse no para de irse por ahí de juerga no para tal yo también quiero una juerga yo también quiero una perrería yo también quiero un hijo y logístico yo también quiero yo también quiero tal y pare a efesto y cuando pare a efesto le mira así a ver magui para para pare al bebé se queda así mirando al bebé y dice este bebé este bebé es feísimo es la cosa más fea que he visto en mi vida y se va al borde del olimpo y lo tira a tomar por culo increíble increíble pero increíble lo ve y dice uff uff mucho texto y a tomar por el culo se rompió la pata ya para siempre bastante feo joder con la pubis socio soy el oráculo de atenas ya lo veo y aquí para ayudarte a derrotar a ares encuentra mi templo en el este y te enseñaré cómo se mata vámonos otro de mis mitos favoritos es el de están está está ceos discutiendo con era no no ocurre casi nunca pero están discutiendo y están discutiendo de que de que ceos es demasiado horny están discutiendo de que a ver a ver a ver a ver a ver con calma vamos a ver vale 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 dios de la guerra no te he olvidado por lo que hiciste aquella noche esta ciudad será tu tumba el campo de batalla a pesar es su gran y terrible ejército se dirige hacia atenas está están discutiendo sobre sus sobre sus sus cosas hornis y era le dice es que eres un infómano y ceos dice puede 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 pero tiene justificación el otro dice a ver justificate y dice el problema el problema está en que nosotros los hombres jamás podemos saciarnos del todo y por ende siempre estamos más hornis y era que es una payasa dice eso es mentira eso es mentira porque los hombres se lo pasan muchísimo mejor muchísimo mejor en el sexo y ceos dice como eso eso no me lo dices tú a mí a la cara no me lo dices tú a mí a la cara dice que no que no lisa y dice ceos vamos a zanjar esto de una vez por todas y había un señor que se llamaba oligofres elufrernes no sé tenía un nombre así rollo como muy griego que un día estaba dando un paseo por estaba dando un paseo por el por el campo y vio a dos serpientes follando y le dio un impulso muy manchego que fue el de coger un palo cogió un palo y dijo buah se viene y y y pegó a las y pegó a la serpiente horny y tiresias era tiresias me hubiera tiresias y se puso se puso a hostiar a los a las serpientes horny porque porque la porque la apeteció porque la apeteció tal para su sorpresa vio que después de pegar a las serpientes horny se había convertido en una mujer y dijo ahora que hago lo primero que hizo fue proceder a tocarse las pubis y lo segundo que hizo fue irse a la irse a la ciudad a buscar pues bueno a buscar cariño a buscar calor un tiempo después volvió otra vez por un método igual de estúpido a convertirse en hombre no sin antes haber catado pues todo lo que tenía que catar haber comido haber comido todo 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 el dick vamos a decir todo el pito que pudo al final al final terminaba diciendo no homo y no era homo entonces pues no ha pasado nada y en eso estuvo así que claro ahí sabes pues ahí tuvo que tuvo que llamarle Zeus y le dijo a ver Tiresias dime por favor dime por favor quien se lo pasa mejor en el sexo si el hombre o la mujer y dijo Tiresias dijo Tiresias si hubiese que medir el placer en el sexo con 10 unidades con 10 unidades la mujer se quedaría con 9 y el hombre se quedaría con la restante por favor que depresión y Zeus dijo Tiresias pasado y Hera dijo si tan listo eres porque estás ciego y dijo Tiresias como y dijo Hera como y se quedó ciego y después de quedarse después de quedarse ciego Zeus le dijo no te no te no te no te preocupes socio no te preocupes no te preocupes yo te yo te cuido yo te cuido y le dio el don de la premonición le dio el don de la premonición dice ahora ves el futuro dice ya pero sigo ciego hijo de puta en la vida a veces la vida a veces no es como queremos Tiresias no podemos no podemos no podemos hacerle más bastante bonito bastante bonito ven aquí guapo vaya así que ya saben gente si van por el campo y se encuentran a dos serpientes follando cuidado plantense bien plantense bien el futuro que si no lo hago es una movida tío que hago que hago matando a gente no mates a gente no mates a gente pobrecillos pero bueno en el momento en que se transformó era full hombre y full mujer o sea era hombre cis mujer cis no se queda con los dos sexos vaya ese es otro mito diferente mito que tiene que ver con Hermes y con Afrodita de donde luego vendrá la palabra Irma Afrodita porque tiene que ver con bueno en fin mitología grega la gente no se cansa de dar que tal que tal que tal si que tal que tal si gracias agarrote esta agarrote esta A Frodita vaya pájara. Que la pillase, pero vaya pájara. La casaron con Efesto, tío. Hay que joderse. Hay que joderse. Buah, Efesto, muchas gracias por tus servicios, de verdad. Estás copado. No, no, no. Muchas gracias por mis servicios, no. Recompensa. Por supuesto, Efesto. Lo que necesites. La mano de la odiosa más bella. Efesto, te estás calentando, eh. Te estás calentando. Se te ha calentado la almendra en la fragua, socio. No, 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 no. La mano de Afrodita. Que mucha mujer pa' ti. Que mucha mujer pa' ti, por favor. No lo hagas. No, 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 sí, 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 sí. Bueno, pues nada. Lo que tú quieras. A Afrodita le estaba poniendo los cuernos a la boda. Era una cosa increíble. Y Efesto, que es un patán, dice, buah, tengo la ideaza. Tengo la ideaza. Voy a proceder a crear una cadena de oro tan fina, tan fina, tan fina, tan fina, tan fina, que ni siquiera los dioses van a ser capaces de notar su presencia. Y en el momento en el que ve a Afrodita zumbándose a Ares, le voy a tirar la esta para dejarlos atrapados. Y una vez estén atrapados, voy a llamar a todos los del Olimpo y les voy a decir, mirad lo que están haciendo estos dos. Para que todo el mundo llegue. Y hace su puta cadena de oro, lo deja ahí enganchado, engancha ahí mientras están procediendo al fornicio, llama a todo el mundo, mirad lo que están haciendo. Se hace el silencio y dice, uno, nunca se sabe quién es, varía en función de quién cuente el mito. Los cobardes ya se sabe, ¿no? Lanzan la mano y esconden la piedra. Y llega uno y dice, madre mía, me encantaría compartir su vergüenza y su destino. Y todo el mundo se descojona. Es que no puede con su vida, Efesto, ¿eh? Es una cosa, es una cosa. Este se supone que era mi momento. Pues ya no lo es. Ya no lo es, Efesto, lo sentí. Todos somos un poco de Efesto. El dios de la cuqueada. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero bueno, en fin. ¡Sale el tercer juego, Efesto! Sale el tercero. Pasándolo mal. ¡Quién iba a decirlo! ¡Pum! Vida extra. ¡Let's go! Y se muere. Pero no, no es, no es, no es, no es, no es, no es spoiler. Es decir, que los dioses en God of War se mueren. ¡Oh, no! ¿Por qué me has dicho que un dios se muere en God of War? Es una, es, eh... Literal, Kratos dice, no voy a parar hasta que mate a todos los dioses del Olimpo. Y bueno, a ver, se supone que mata a los... ¡Ah! ¡Me mataron! Se supone que mata a los olímpicos. Luego después, pues, en fin. Se supone que habrá dioses por ahí enganchados. Que no compartan esa suerte, pero... ¿Quién sabe? ¡Qué puto ritmo de disparo que tienen, compadres! En fin. El tema de las subidas de característica y tal... No me lo han dado tampoco. ¡Qué hijos de puta! ¿Qué es eso de que no... ¿Qué es eso de que no se quede una mejora física del personaje? No entiendo nada. ¡Papá! ¡Lince esquivas y ya! ¡Sí, ya, sí, ya! ¡Sí, ya, sí, ya! ¡Soy consciente, soy consciente! ¡Soy consciente, soy consciente! ¡Soy consciente! Es que esquivar con el stick es un mierdón, tío Esquivar con el stick es una puta mierda Y estoy aquí, rollo, no esquives con el stick porque es un mierdón Y así, y así me va Dionisio, Zeus y Hades son supuestamente el mismo dios a lo largo de la historia Porque el colega como que viaja en el tiempo y hace de las suyas Para que Hera no le joda por joder ¿Eso qué es? Una teoría nueva Un manga, un ánimo Porque mola, mola el rollo Eres tu propio hijo No puede ser Se marca un Futurama Es increíble como me acerco y tardan la vida en atacarme Hasta el punto de que no merece la pena esperarles Merece la pena directamente ir a por ellos y atacar Pero el momento en el que me congelan Madre mía, como tiene el tibito preparado, ¿eh? Es una cosa bárbara Nada por aquí, nada por aquí A ver si se puede subir aquí ¿Qué tal, compa? ¿Cómo te me va? La vida bien La vida bien Si me gusta Me acordé de Europa La mujer que te os convirtió en toro para follársela Bastante bonito Y luego llega Hera en plan Me gusta esa vaca Creo que deberías de Deberías de regalármela No, ese era Io Ese era Io, ¿no? Ese era Io, sí Europa era la que pegó La que pegó el saltito El saltito alzalestrellato Y o sea, que luego después le convocan una Le convocan un abejorro Para que esté picándole eternamente Y o Y le pica el abejorro Yo La conciencia Lo pillan Es una metáfora Europa estaba con los amigos Tomando un picnic Y llegó Zeus y dijo Y es como Por favor, Zeus Por favor Por favor Estaba aquí comiendo yo que eso Tan tranquila Pero bueno, si es él Qué forma de no morirte Es una cosa bárbara Es un bloqueadito Sacrificio Acertado Nooo Nooo Noooo Pero bueno, sí Efesto salió un poquito a la madre, nunca gana Le cuesta mucho ganar ¿Quiere matar a Hércules? No puede ¿Le jode la vida? Se resurce ¿Le vuelve otra vez a envenenar la mente para que se suicide? Le catasterizan, es como joder, todio Joder, socio ¡Ya! ¡Ya, wey! ¡Ya! ¡Madre mía! ¿Le llevo mandando serpientes a la cuna desde que he recién nacido? ¿Dejadme acabar con el desgraciado este? No puede, es una cosa increíble Zeus, que no vea que te vuelves ahí con ninguna pájara, ¿eh? Ok Se busca un fanboy twink Y dice Tú y yo nos vamos al Olimpo de una Y ahora dice, ¡buah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo voy a reventar! ¡Madre mía! ¡Cómo voy a reventar al niño este! Y Zeus dice, ¡no, no! ¡Si era un regalo! ¡Era un regalo! Ahora va a ser Nuestro copero Y eso, le estás follando la boca y el culo Y ahora le voy a tener que ver todos los putos días Mientras me sirve la ambrosía Sí, era un regalo Pues vaya puta mierda de regalo Y así vamos Era castigada a todas las amantes de Zeus No tenía ni cerrado Sí, es verdad Era... Castigaba a las víctimas siempre Era increíble Era... ¡Ah! 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 Entiendo ¡Ah! Entiendo Zeus te encuentra atractiva, ¿no? ¡Ah! Entiendo Ha habido aquí infidelidad Pues te castigo a ti Es una... Pero castiga... Castiga a Zeus, hija puta Yo estaba aquí tan tranquila Hasta que ha venido este señor convertido en águila Y me ha raptado Por favor ¡Ah! 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 Una vez está buena Y la otra ¡No! ¡No apunto! Y pues bueno Así vamos Así vamos Era una mala pécora de cuidado Creo que la... La única persona que le caía bien era... ¿Cómo se llamaba? ¿Argos? Creo que Argos era la única persona que le caía bien Y porque tenía cien ojos Y le podía poner... Le podía poner, ¿sabes? Aliquindoi Para... Para... Pues eso Estar al tanto de... Estar al tanto de lo que había Y llega un día Hermes Y le deja ciego Y es como ¡No! ¡Estoy ciego! Hijo, no te preocupes Que para honrar tu pérdida Para... Honrar tu pérdida Voy a coger tus ojos Y se los voy a poner... Se los... Se los... Se los voy a... Se los voy a poner... Se los voy a poner a mi... A mi ave favorita Se los voy a poner al... Al pavo real Oye, tío A mí que me cuentas Pava, estoy ciega Qué manía Tenéis los dioses Con cegarnos Y luego después Pensar que un gesto No nos acaba de joder la vida Por favor A callar la boca Haber nacido olímpico Y así Y así vamos Vale, quedamos ahora Hay cuerda ahí Pero no creo que se pueda llegar ¿Habrá alguna caja? Joder, como haya caja Y hay que arrastrarlo Toda la puta que hay El chaval Te matas Cargando Buena señal Siempre lo estoy cargando Hay cajas Pero no de las que se arrastran No parece Vamos a seguir avanzando En resumen No sabéis que entes Y sed ateos Eso a los dioses Les duele Eh... Sí El... El único problema Está en que te castigan Así que No sé hasta qué punto es No sé hasta qué punto Es interesante Y si la gente se entera De que no crees en los dioses Pues te... Te ejecutan Que también es verdad Que está un poquito feo Como a Sócrates Se te acusa Ah... Ah... Se te acusa De no creer en los dioses Y pervertir a la juventud Y dice Me voy a... De una cosa me voy a disculpar De la otra no ¿De cuál? ¿Del ateísmo? No Del ateísmo No me voy a disculpar ¿Y de la otra? ¿Sabes qué te digo? Que de la otra tampoco Mejor me suicido El Sócrates Madre mía Puto icono Se va por ahí a las fiestas Enamoraba a la gente Con su cuerpo Esculpido por los dioses Y después la gente iba Y decía Sócrates Sócrates Me dijiste que era especial Me dijiste que solamente estaba yo Y era mentira Ahora le digo aquí Delante de todos tus invitados Delante de todos tus invitados Te acuso De que eres un zalamero Y un mentiroso Que tienes que decir A tu defensa Y dice Bitches be crazy Y se queda Y se queda más ancho que largo El hijo de puta A seguir bebiendo Es una cosa Bárbara Qué referente Ay dios Ok Nada por aquí Ahí llegues Plaza de Atenas Me parece que esas se rompen Sí, sí, sí Ya estaba O sea Me lo figuraba Es curioso Que con la cantidad De cosas Que hacen mal Este juego El tema De las columnas Policromadas Sí que Sí que lo haga bien Curioso Cero quejas Pero Pero eso Y yo sin Y yo sin Y yo sin piedra Y yo sin piedra Maldita sea Ay Me bonqueo No me bonqueo Señor No me bonqueo Señor Que estoy aquí recogiendo Recogiendo las cosas Eso se abre Es un buen punto de guardado La verdad es que va a ser Va a ser una puta gozada Cuando pueda guardar Y no perder Todo el puñetero progreso No quiero mataros Pero os voy a matar Porque si no Me va a matar el ciclo Pero Lo siento La verdad es que me da Bastante pena Que seáis paquetitos De vida con patas Pero Pero es lo que hay ¿De qué ¿De qué quejada es ese animal? 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 Sí ¡Ay! Me quiero matar Magui, deja de pegarme con la pata, tía Si tienes calor, mete otros La casa es muy grande, Magui Verás cuando llegue Yoro y tengas que compartir con una gata que no has visto en tu puta vida Va a ser bonito eso Señor Señor, please No si tengo que matarle, no si tengo que empujarle uno a otro No si tengo que cabalgarlos No, tengo claro Lo único que tengo claro es que no paro de tener la mano peluda Por una guarra que no para de pegarme con la patita No, 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 no Vamos Por Dios Me duelen mucho los ojos Cíclopes, por favor Ustedes tienen uno, pero yo tengo dos y me duelen mucho Llevo demasiado un poco las lentillas Pero no puedo no tener lentillas Porque si no tengo lentillas ¿Ya está? En ese caso No sé qué es O es un aguanta O hay algo que se me está escapando Nada, se me hace daño Vamos 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 era una guanta, era como un rey de la pista mata recíclopes de estos y se vino no me quiero acercar quiero ir a la parte de arriba la parte de arriba tenía unos cofres como super de puta madre ese muro está roto, ¿no? hay unos cofres que te cagas aquí arriba, tío yo los he visto yo los vi Dios mío ¿cuánto llevamos? dos horas no sé si voy a aguantar las tres horas que quiero jugar la voy a intentar, pero no si voy a aguantar perdónenme por ser débil bueno, a ver, débil no es que he dormido cuatro horas y claro, como me he levantado tenía clase coreano y al tener clase coreano, nada más levantarme tenía que poner lentillas así que llevo con ellas puestas demasiado tiempo links, ¿por qué no te pones unas gafas? no, 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 no es que se me rompieron se me rompieron se me rompieron se me rompieron las gafas tengo que arreglarlas creo que se pueden arreglar con un poquito de loctite pero vale, tiene que ser más adelante por cojones no hay opción de subir ahí así que tiene que ser adelante ¿cuál es el 2, el 3 y el 4? solamente el 1 por ahora vamos a jugar el 1 y si luego después tengo ganas de seguir dándole caña al 2 y tal pues lo haremos y si no, pues no lo haremos si lo juego, lo juego en orden de salida o sea que probablemente jugaría el 1, el 2 luego los 2 de PSP luego el 3 y luego el Ascension y luego otra vez el God of War original pero no en modo Dios de la Guerra en modo difícil y ya está pero insisto, es mucho suponer o sea, habría que ver pero es mucho suponer lo mismo una vez llegado a eso jugamos ya que estamos el God of War 2 el Ragnaroth porque ya teniendo en cuenta todo lo que tiene que pasar lo mismo lo mismo se verían videos de la saga me gustaría la verdad el fantasma de Esparta sé lo que has hecho monstruo espera aléjate aléjate de mi otra vez a Lynn otra vez la voz de Afrodita ¿qué pasa? aléjate no te acerques a mí aléjate creo que ok buena esa doña se mató sola a ver mejor eso a que la tengas que matar tú supongo pero pero sí vale por aquí como que se puede pegar un salto la rampia está cerrada y necesitaré lo de abajo y eso está bien ahora la cuestión es déjame ir abajo quiero bajar ahí abajo está la de están los cofres se cayó del balcón ahí el balcón y lo que mola cuando rabia a los británicos cuando y lo que mola cuando rabia a los británicos cuando nos rimos de ellos en plan joder madre mía se viene la cosecha ya están cayendo ya están cayendo los hoteles perdona es un tema muy serio es un tema muy serio no señor no te tires de un balcón es que es bastante es bastante sencillo es bastante sencillo hacemos un trato tú no te tiras del balcón y yo no me río de ti suena a planazo suena a planazo como no te haces una idea deja de tirarte del balcón pero pues bueno tiene otros planes otras formas de pasárselo bien joder tío es que me quiero es que me quiero puto matar te lo prometo coges la llave está muy bien eso la llave por favor por favor por favor conceja británico ha dicho que la culpa de que los británicos mueran por el balcón es que su país no tiene balcones y son tan retrasados que no pueden recibir esos impulsos ya veo sí que es verdad que en el Reino Unido no se puede abrir no se puede abrir las ventanas siempre que ha estado en un hotel en un hotel o lo que sea siempre han tenido ese rollito de oye me puedo pegar aquí una maravillosa ah se la bloquearon que putos destruyos escudos mágicos con cuadrado cuadrado triángulo ya me lo podías avisar antes es mudar de ja j ah ah no ah ah ¡Gracias! ¿Me perdonas? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? Que no tengo magia Eso pasó Ni tengo magia Ni se la espera Maldita sea Buah, que increíble Que increíble el display Muchas gracias, compadre Oh Con la calma Lo que menos querría Sería importunarles Vale, por aquí es donde estamos Con la trampilla esta maravillosa Así que justo antes Es donde tienen que estar Los compres estos Maravillosísimos Dice que te mueres Soy consciente Soy consciente Pero con algo de suerte Por aquí Había dolor No Sinceramente Me viene mejor La vida que la magia Pero No Sinceramente No Sinceramente Sinceramente Ok Ok, ya está Vale, me está enseñando eso en el techo Supongo Para que sea consciente de algo ¿De qué? No lo sé ¿De que algo brilla? ¿De que algo está ahí? No tengo ni puta idea Sinceramente Igual no es nada Estoy aquí imaginándome cosas Lo mismo sí Vale, estoy pensando dónde puede estar Deja de intentar girar la cámara Que está fixer Está fixer Cógete la gorgona simplemente para hacer así Y no gastar poder Porque joder, qué tonto eres, compadre Vale, vamos a ver Qué mal me parece tu puto rollo De verdad Qué mal me parece tu puto rollo Es que Vale, se podrá bajar por esa trampilla Y acceder al otro sitio A través de la trampilla Y estoy aquí comiéndome la cabeza para nada Es que como son las típicas cosas Que o haces bien a la primera O te comes un garrón Luego después Ya estoy para unico perdido Vamos Kratos Levanta Acabo de liberar ahí Pero Eso no me acerca A esos copros de ahí Bueno, ni puta idea ¿Sabes lo que voy a hacer? Guardo la partida Y mirarlo por internet Vamos a guardarlo y tal Hemos hecho dos horas y cuarto Pero puede ser un buen momento Además es que tengo los ojos en carne viva, gente Pero en carne viva Cómo no se hace una puñetera idea Sí, sí, sí Eso es la trama Eso es la trama Eso es la trama No me interesa la trama No me interesa la trama Ahora mismo No me interesa la trama Y lo miro antes de que sea tarde Muchas gracias Ace of Space 93 Por esa maravillosa Maravillosa Suscripción Que se ha echado Muchas gracias a Nico Mega Que se ha suscrito Tier 1 Muchísimas gracias Y bienvenidos sean ambos O se ha regalado dos subs Muchísimas gracias Nico Por esas dos sus regaladas Una de ellas le cae a Megacota Y otra le cae a Vala 220 Muchísimas gracias Y un abrazo gigantesco Nando Lucas Se suscribe Tier 1 17 meses Que dice Ahí te van mis Chilean pesos Por tres meses Guapo Muchísimas gracias Se agradece mogollón Que vayas a estar aquí Acompañándonos Durante tres mesecitos Ailon Se suscribe dos meses Que dice De nada Por mi Prime Nicaragüense Muchísimas gracias Por ese Prime Querido Ailon Y espero que se lo pase Usted maravilloso Tan bien como nos lo pasamos Nosotros aquí De normal Gracias a hearts12 Por la suscripción Por la suscripción Muchísimas gracias Espero que de aquí Espero que de aquí al futuro Podamos seguir teniendo Los orígenes de los furros Y algún día hablamos Y algún día hablamos de mitología egipcia Que lo van a ustedes A flipar Muchísimas gracias También Por cuatro meses Su único mensaje Es U Pero Muchísimas gracias también A Marty McFlow Por la La maravillosa suscripción Muchísimas gracias Por ese Por ese Prime Y por esos cuatro meses Y por último Pero no menos importante Muchas gracias A la reseña Que acaba Digo a la reseña A la suscripción Que acaba de caer Del bueno de Cotheador Gracias por ese Prime Un abrazo gigantesco Desde este ladito De la pantalla Y dicho esto Gente Creo Creo Que me voy a ir un ratito A la mierda Es Es fatal Tío Porque quería haber hecho Como tres horas Y así nos quitábamos Esta serie En tres capítulos Porque es una serie De nueve horas Así que digo Hago tres Tres y tres Y más o menos Pues me lo voy a haber pasado Y ya está Si total Tampoco voy a morir tanto Como estoy normal No va a haber No va a haber problemillas Pero el problema está En que En que es que de verdad Que tengo los ojos Que no Que no me los aguanto Los tengo Reventados Ustedes no lo ven Tan rojos Lo mismo Lo mismo aquí No se ven tan rojos En directo Pero si me los viesen En vivo Lo iban a flipar Así que Tengo que quitarme Las lentillas Ya Pero ya Antes de que Me muera Así que Lincejos de porrero Tristemente sí Pero bueno Voy a meterme a la cama Que mañana Es un gran día Tengo que levantarme Prontito Tengo que acabarme Digimon Tamers Que tengo ocho capítulos De Digimon Tamers Por delante Antes de terminarla esta Tengo que grabar El vídeo para Jubit Y mandarlo Tengo que grabar El vídeo De Tamers Y dejarlo preparado Para liberarlo el sábado Y probablemente Tenga que preparar Un patrocinio express Para poder meterlo En ese vídeo Porque monetizarlo Lo que es monetizarlo XD Va a ser complicado Así que pues bueno Muchas gracias por venir Queridos compadres Muchas gracias por estar aquí Queridos amigos Gracias gente de Twitch Que se ha quedado conmigo Mientras ceno Gracias gente Que ha venido después A ver Al bueno del Kratos Seguiremos jugando Probablemente Igual el sábado Le pegamos Le pegamos el rotiento Así que si eso Mañana le damos a Pokémon Si eso el sábado Si llego Pronto Le damos Y si no Seguiremos jugando el domingo Así que muchas gracias Por venir gente Les mando un besazo Gigantesco De este lado de la pantalla Désenme suerte Para el durísimo día Que me espera mañana Y con algo de suerte Nos veremos para más Y estoy convencido De que para mejor Un besito Y nos vemos En la próxima Chaito Bye Bye